¿Estamos? ¡Ahora sí! ¿Qué haces, papá? ¿Cómo estás, querido? ¿Bien? ¿Y vos? ¡Bien, bien! ¡Qué grande! ¡Qué producción! Acá quieren hacer aparecer el micrófono, lo estoy sacando, pero... ¡De vuelo! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Qué genio! ¡Qué genio! La verdad, un saludo, un saludo cordial. ¡El Adornito, todo! Mucho, mucho show, mucho show. Enorme un saludo para toda esa producción que te armaron ahí, a tus amigos. Atrás vemos el fondo, hay una fotito también, a ver. ¡Sí, no, no! ¡Oh, espectacular! ¿Quién habrá sacado esa foto? ¿Eh? ¿Quién habrá sacado esa foto? Y uno que sabe un poco, me parece. Bueno, ahí estaba recién saludando a la gente y, bueno, estaba sumándose la gente para compartir este momento con vos. O sea, hace rato que teníamos ganas de que la... de que empecé a pensar en poder comenzar con estas entrevistas en vivo por Instagram. Bueno, nos tomamos un tiempito para empezarlas, porque como que no teníamos muchas ganas en ese momento y ahora como que ya estamos demasiado aburridos en la casa. Entonces agarramos... Y lo primero que pensaba siempre decía quiero charlar con el pelado Pinda porque, bueno, hemos tenido compartido un par de... No tantos nacionales, pero hemos charlado hemos charlado bastante largo y extendido. Sí, somos dos apasionados de un deporte muy lindo que nos unió muchísimo y así que sí, tenemos varias charlas. Por ahí no no en este ámbito en el lo de las redes sociales o un vivo o algo de eso, pero sí, tenemos varias charlas nosotros por eso. Bueno, contame, contame, ¿hay auspiciante por ahí o no? No, no, no llegaron los chivos. Me dijeron que iban a meter chivos, pero no, no llegó. Hubo un problemita ahí, pero bueno, demasiado, mirá el show que metieron, los hijos de puta. Yo me cagaba de risa. Sí, no, para aplaudirme. Bueno, che, Ezequiel Pelado Pinda, bueno, ¿cómo es Ezequiel Antonio? Algunos dicen Antonio, pero ¿cómo es Ezequiel, ¿no? ¿Sí? Es Pelado. En realidad, mi nombre es Antonio, primero, primer nombre es Antonio, después viene Ezequiel, pero por lo general, me conocen todo por Pelado. Bueno, hay una familia de, una familia de, de gente de la pelota, de futbolistas, ¿no? Con tu hermano Pipo, Miguel también. Sí, no, mi vieja en su momento igual, jugó al fútbol, mi viejo también, así que venimos todos parejitos. Escuchame, te pregunto esto, ¿sabés por qué? Porque la otra vuelta hablaba con el Mati Rima y, o sea, uno piensa, le pregunté a varios por el amor a la pelota, ¿viste? Y el Matías Rima, ni más ni menos, que el último campeón de la Patagonia, campeón del mundo, ¿no? Me dice que, si no era por la madre, que hubiese sido automovilista. O sea, te hubiese dedicado al automovilismo. Entonces, ahí dije, ¡uh! Entonces, cualquiera me puede sorprender con la respuesta. No, no, que pasa eso, pasa eso. quiera o no, el fútbol, creo que uno lo mama de chico y gran parte de esa culpa la tiene, la tiene el viejo, la tiene la vieja o el entorno de la familia más cercano. En mi caso, como en el caso de Mati, mi vieja fue futbolera y mi viejo otro enfermo más del fútbol, así que, olvídate, los tres varones que tuvimos, o sea, somos nosotros, somos tres varones, es, todo el día era, en su momento era todo el día fútbol y nuestro único juguete era una pelota. Escuchame, y entre nos, ¿no? por ahí, en los comentarios, viste que siempre se comenta, este, el menor es el mejor, el del medio es el mejor, el mayor es el mejor, primero, decime cómo viene la, quién es el mayor, porque no lo recuerdo, porque están muy cerquita, ahí, no tienen edades, pero la verdad que no lo tengo. El mayor es Miguel, el tinesiólogo. Ajá, sí, sí, sí. Y Pipo, el más chico. Ah, vos estabas ahí en el medio, y por eso te decía, los comentarios. Yo soy el rebelde. En los comentarios, yo soy el rebelde del menor. Bueno, ahí no se da la lógica, pero contame, por ahí en los comentarios, ¿alguno, alguno, escuchabas en algún momento, este es el mejor, este es el, este es el que va a salir mejor, viste, pero es cuando son más chicos, sobre todo. O cuando están en la adolescencia. Sí, es, es por ahí el, el amigo cercano, dice, pero, si vos me preguntás a mí, yo me quedo con Pipo. A mí, de los tres, el mejorcito, el más chico. Ajá, ¿puedo decir que Pipo, entonces? Sí, sí, para mí sí. No tuvo la suerte, por ahí, un poco por su conducta, de ser muy rebelde, muy, muy arisco, pero después sí, un jugadorazo. Más para el deporte nuestro. El mayor, por ejemplo, Miguel, no tuvo mucho de, de fútbol de salón, por ahí al, al nivel que jugábamos con Pipo, pero sí, igual, en cancha grande, por ejemplo, Miguel, un cinco de la, de la puta madre, pero en fútbol de salón, por ahí no lo pudimos ver tanto, porque se fue a estudiar afuera, y ya es como que, perdió el, el ritmo de, de juego que se, que se está jugando ahora. Bueno, acá vemos que te van mandando saludos, ahí vi a un Franco que te mandaba saludos, y bueno, de a poquito a toda la gente que se va, si vos cualquier cosa ves a alguien que, que te interese por ahí saludar, yo porque, me aparecen bastantes notificaciones, todavía no la tenemos muy clara con esto de la, de la tecnología. No, yo igual soy bastante nuevo en esto, si bien por ahí subimos un par de, boludeces por así decirlo, pero, no te creas que, estamos a pleno, no somos el cuna bueno, pero, ahí estamos. El cortecito lo tenés. Eh, eh, no, pará. ¿Por qué pelado? ¿Por qué pelado si no sos pelado? De chico, toda la vida me viví, prácticamente pelando la cabeza, y quedó el apodo, y no me lo sacaron más. Pero sí, sí, de toda la vida siempre fui. Bueno, contame un poquito de, vamos a empezar por atrás, porque después agarramos y nos podemos ir para donde tengamos ganas. Eh, contame cómo empieza tu, tu, bueno, aparte de tu amor por la pelota, ¿no? ¿Cuándo empezás a, a por ahí, dejar de, bueno, imagino jugando en el barrio, pero, pero después cuando, por ahí vienen las épocas donde te ponés un pantalón corto y una remera del mismo color, y la media también, capaz. Eh, si bien, o sea, no sé si la sabías o no, pero yo arranqué siendo arquero. no, no, pero me imaginaba, me parece que una vuelta, una vez me contaste, me parece que una vez, una vez te lo pregunté, porque ya te había visto en la cigarra, me acuerdo, de arquero, de arquero, de arquero jugador. Claro, es más, me hiciste un reportaje, porque salí figura, me parece, ese partido. Sí, la verdad que, me elegiste como figura, me elegiste, que muchos me sacan el cuero, porque dicen, ah, como es tu amigo, te saca de figura, la foto en el diario, y un montón de boludeces, más, pero bueno, son detalles, no nos vamos a entrar. Y podés mandarlo al frente, si querés, a los que dicen eso, porque la verdad. No, no, nunca, nunca, nada que ver. Nunca, jamás. Bueno, pero, son comentarios, nada más. Me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo haberte preguntado, pero no, no me acordaba, ese detalle, que habías empezado, como arquero, contame, contame cómo es. Y, sí, nosotros arrancamos, por amigos de la familia, crearon un club de barrio, en su momento, que era Juventud Unida, y, llegaron a la casa, para ver si íbamos a jugar nosotros, y, como en esos momentos, no estaba muy familiarizado, con el fútbol, y si tenía buenos reflejos, caía el arco. Así que, más o menos, por decirte, yo arranqué a los cinco años, jugar a la pelota, hasta los ocho, nueve, fui arquero, ya, el último tiempo, ya faltaba el arquero, iba arquero, y si no, ya me ponía a jugar, porque era como que, no me gustaba ya tanto el arco, como en su momento. Así que, así arranqué, Juventud Unida, arquero, hasta los nueve, es por eso que por ahí, cuando voy al arco, sorprendo a varios, porque todavía algo queda, o sea, vivimos, vivimos toda la vida con esto, o sea, te quedan, detalles te quedan. Entonces, no es la típica, el gordito al arco, vos tenías, claro, no, no era mi caso, pero bueno, fui al arco igual. Eras revoltoso, entonces, había que buscarte un lugar, entonces te mandaron al arco. Y lo que pasa es que tener un arquero, relativamente ligero, con reflejo, sirve también, entonces, en ese momento, como que caí justito. Sí, bueno, y después, ¿cómo continúa? Una vez que ya empezás a salir del arco, y a empezar a agarrar más la pelota. No, después fue el paso en Cancha Grande, en CAI, fueron todas las divisiones inferiores del club, donde ahí es donde uno aprende todo lo técnico, y un poco lo táctico, y se potencia, por así decirlo, porque el club llevaba mucho a eso. Pero después, volviendo a fútbol de salón, yo vuelvo a Lanús, con 16, 17 años, que paralelo a eso, estaba jugando en Informatic, que era el equipo de... de un tío, por parte de mi señora, que estábamos, o sea, era categoría mayor, pero era la B, en ese momento, se jugaba A y B. O sea, por decirte, yo antes de volver a... de arrancar con Lanús, en juveniles, después del paso de Cancha Grande, yo estaba en Informatic, en la B. No es como ahora, que tenés... A, B, C, D, antes era solamente A y B, que en ese momento se jugaba en el huergo, para que... Ahí viene la luz. Tengo el iluminador acá. Mirá, mirá. No, si mirá, la jarrita con agua, todo, ¿no? Esto... Mirá. Esto, mejor que el áfago. El complejo de... ¿En qué barrio? ¿En qué barrio? En el San Cayetano. El complejo del San Cayetano, el Zoom del San Cayetano. Lo vamos a alquilar, ¿eh? Es espectacular. Podríamos hacer chivo, lo alquilamos. Mandale, mandale. Vos imaginate, que si lo hacés lo viernes, podés ser previazado, podemos meter un par ahí. Ah, bueno. Bueno, me contabas entonces que, bueno, que, que bueno, que los 15 años por ahí, ya, 15 y 16 años, ya empezaste con, con la luz. Y, y por ahí te pregunto, ¿no? En ese momento, el tema futsal, era simplemente jugar adentro, o ya tenía, empezabas a tener fundamentos de, de fútbol de salón, los primeros órdenes tácticos, el orden, adentro de la cancha, como pararte. Eh, no, al principio costó mucho, al principio costó mucho, porque nosotros, eh, si bien, uno por ahí, lo técnico ya lo traía, por haber entrenado, en, en un club importante de Comodoro, eh, se hacía más sencillo a la hora de la pelota, con los pies, en los pies, ¿viste? Pero, si el orden táctico, llegó cuando, la luz llega, a, a división de honor, y, nosotros junto con, o sea, todo el plantel, que en ese momento estaba, junto con Max y Gatti, se empieza a armar más, más el esquema táctico, y, y uno, en ese momento, empieza como a aprender un poco más, del fútbol de salón, junto a eso, mirándolo mucho, a Miguel Esleu, a Coco Bersan, que eran los dos referentes, de ese momento, ¿no? Que bueno, hasta el día de hoy, Miguel sigue siéndolo, y Maxi también. Perfecto, o sea, que se podría decir que por ahí va, va la escuela de lo que, lo que fuiste aprendiendo, sobre todo, en materia de jugador de fútbol de salón, ¿por qué te pregunto esto? Porque, eh, nada, siempre lo, lo destaque muchísimo, que, en principio, te veías más como un jugador de atacante, más de definidor, a veces, cuando arranqué a, a verte por acá, sobre todo, porque no tuve la posibilidad, de verte, tanto en selección, hasta que, hasta que tuvimos más, más convivencia que en Comodoro, eh, la cuestión esta de, que primero te veía de pivot, pronto te veía de ala, después en la cigarra, tuviste mucho, eh, armador, de arquero, así que, es como que, eh, no hay, no hay ninguna, no hay ninguna posición que, eh, ninguna posición, ninguna situación de juego que te, que te incomode. Y por suerte no, por suerte no, eh, creo que, uno labura igual para eso, porque no es fácil, eh, y se las rebusca. eh, pero sí, por situaciones de juego a veces, por ejemplo, cuando pasé a la cigarra, eh, que era un poco como el profe de los chicos, en ese momento, como para darles una mano, y había que enseñarle, entonces no era, la mejor posición para mí en ese momento, era tirarme atrás y verlos, o sea, ver el equipo completo a la hora de ataque, a la hora de defensa, y corregirlos, para darle una mano a ellos, cosa que ellos igual vayan aprendiendo. Pero sí, si vos me decías a mí, siempre me gustó estar arriba, siempre jugué de pivot, eh, me quedan cosas, hoy capaz no me, no me, no me banco un pechazo, porque obviamente, el entrenamiento físico es otro, eh, los chicos que vienen de ahora, vienen, vienen, aparte que son, o sea, no hay que ser mucho más grande que yo, tampoco, no es muy difícil, pero bueno, vienen todos grandes, tienen que bancar un pechazo de, de un maticar, como de un poli, de la cigarra, o sea, y son pibes que vienen entrenando bien, o sea, que en su momento, o sea, yo me, yo voy a lo que, yo en su momento estaba igual que ellos, nada más que yo mido unos 60, y cinco, como un suerte, ¿me entendés? Pero sí, no, hoy por hoy cuesta muchísimo, pero sí, si me da a elegir, me encanta estar arriba, me gusta jugar de espalda al arco. Pero eso es, eso es importante, porque, como decía vos, por tu porte, por ahí, parece como ser incómodo, es algo que por ahí, no lo, no lo, uno no lo piensa, si, si ve a un jugador y no te conoce, pero a la vez también, tiene que ver un poco con el tema esto de la, de la agilidad, supongo que también, en esa época también, además de ser, atacante y tratar de, de jugar bastante de pivote, sin cerca del arco, también el, la idea de también ser un poco también escurridizo, usar la velocidad, ¿no? Y, si, si vos me decías a mí, yo en esos momentos, esa, esa agilidad que vos nombrás, me daba mucho beneficio, porque por ahí el juego no era tan rápido, entonces, salía beneficiado en muchas ocasiones, con respecto a eso, en cambio ahora, por ahí, el, el fútbol de San José volvió muy dinámico, muy rápido, muy físico, y, y están, todo al mismo nivel, entonces, por ahí, el, lo que sobresale hoy, es por ahí más una individual, o un trabajo táctico, bien afilado, que es lo que te saca, te da el, el plus como para poder ganar un partido. Bueno, el otro día hablábamos con, con el Pingüi, ¿no? Otro amigo de acá de la casa, y nos contaba un poco acerca de, acerca de ese, ese Lanús, que salió muchas veces campeón, si no me equivoco, cinco o seis veces, ahí no sé si consecutivas o no, pero, fue uno de los equipos, un tiempo que, estuvo dominando, en el futsal de Comodoro, ¿qué te, qué te acordás de ese equipo? ¿Qué me podés contar? A mí, viste, por ahí que no, que no lo pude, que no le pude ver. Y que éramos una banda hermosa, porque, nos ayudábamos entre todos, y no solamente en lo futbolístico, porque en ese momento, nos preocupábamos, éramos, éramos todos como hermanos, éramos todos amigos, éramos una familia grande. A la hora de entrenar, estábamos todos, a la hora de comer un asado, estábamos todos, a la hora de jugar, estábamos todos, fue un, fue un lindo proyecto, por así decirlo, en ese momento, que dio su fruto, porque, nos cambió la cabeza a todos, es decir, llegábamos siempre a octavo, siempre a cuarto, y nos faltaba un plus, y nos pusimos las pilas, pusimos un profe, y que era lo único que nos estaba faltando, por así decirlo, la responsabilidad de entrenar como corresponde, porque en ese momento, por ahí, no, no la teníamos, y al ser el click ese, que, que, que nos llevó a, a ganar los torneos, que, bajar un casino, que en ese momento, era inalcanzable, a la, a la cabeza de Miguel, que, obviamente, nos costó, porque lleva, lleva mucho entrenamiento, lleva mucho, pero bueno, esa banda fue hermosa, hermosa, era, vos faltaba entrenar, y, levantábamos el teléfono, qué te pasó, y por qué, bueno, mañana te paso a buscar, y si hay que hablar con tus viejos, se habla con los viejos, y, y así, y éramos, íbamos todos para el mismo lado, que creo que es una de las cosas más importantes, que tiene que tener un equipo hoy por hoy, porque, eh, el objetivo, tiene que ser el mismo para todos, no importa, si, 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 todo por el mismo lado, así que, en ese sentido, esa banda era la ideal, es por eso que, que ganamos, ganamos muchas cosas. Pela, vos sabés que quería consultarte sobre, porque siempre lo molesto a Maxi, ahora no tanto, hace un montón que no lo puedo hablar, a Maxi Gatti, eh, el profe me contó muchas, muchas de estas cosas, muchas anécdotas, eh, y bueno, por ahí me gustaría por ahí preguntarte, como sé que no sé si le voy a poder hacer una nota, porque él no se anima, no le gusta salir, viste, en radio, ni nada, no le gusta hablar, viste, no le gusta hacer notas, eh, bueno, eh, es renegado, ¿eh? de filo de filo, es renegado ese, no le gusta nada. se hace la estrella, pero bueno, lo queremos igual, y vos sabés que, avisame y le caemos en la casa, ahí lo cagás. Listo, lo hacemos vivo de frente nomás. Sí, 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 se lo hacemos ahí, yo te filmo, no hay drama, no vas a tener chance ahí. Sabés que, bueno, una de las cosas que vi, bueno, después otros entrenadores, ponele, bueno, el mismo Ñoño Ramos, Marce Ramos, muchos otros entrenadores que tienen ya, no sé si 20 largos, 30 y pico, y él fue en esa época un entrenador joven, de alguna forma, en cuanto a edad, con respecto a ustedes. Contame cómo por ahí era ese trato, si querés tirar alguna anécdota, pero sobre todo esto de la cercanía con la edad, y bueno, aparte de lo loco que está, ¿no? Pero, ¿cómo era? ¿Se lo toleraba? ¿No? Sobre todo en cuanto a esto de tener que enseñar, siendo un técnico tan joven y tan nuevo para el ambiente en ese momento. No, Maxi, un personaje divino. Creo que lo aprendés a llevar, porque si de entrada te lo cruzaste, o por su forma de ser, su locura que vos decís, que la conocen todos, porque ya es muy conocido en el ambiente de fútbol de salón, no, lo tenés que aprender a llevar. Nada más, es lo mismo que cuando te cruzás con el viejo Miguel. Si no te gusta que el viejo te grite, estamos al horno, porque es su forma de ser. Bueno, Maxi era lo mismo. Y el hecho de, por ahí no, no, que no tenga tanta diferencia de edad con nosotros, era como que era uno más del grupo. Y siempre lo fue, y hasta el día de hoy, si nos ponemos a charlar, sigue siendo uno más del grupo, porque ese grupo era así. Por lo menos la NUS de ese momento siempre fue así. Ahora nos está pasando lo mismo con, con Nano, por ejemplo, que, que uno, nada más que no, 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 no pudimos darle el campeonato que, que tanto queremos, y que él igual la anhela, ¿no? Obviamente. Perfecto. Y contame, ¿y con Nano cómo es la cosa ahora? Acá te manda un saludo, acá el crack peladito dice el, el pingo del monasí, así que de paso también le mandamos un saludo. Saludo, Dani. No, y con Nano bien, bien. Obviamente él por ahí, es un poquito más tranqui que Maxi, si lo ponés, te ponés a comparar, pero tiene la misma locura, o sea, junto con el Dani, junto conmigo, somos enfermitos, de esto, y nos fijamos que hay que entrenar, que hay que, cosas puntuales para, para detallar, para corregir, y esas cosas, entonces, qué sé yo, es como te digo yo, vamos, vamos para el mismo lado, entonces, va bien, hay que darle tiempo para que dé su fruto nomás, y, y corregir detalles, y ya va a salir, o sea, lo que tanto nos está costando hoy por hoy, que es, que es volver a salir campeón con la NUS, yo calculo que es cuestión de tiempo, porque el laburo lo venimos haciendo bien, y, y, por ahí nos falta esa cuotita de suerte. Para cerrar esa parte de esa etapa, me faltó preguntarte esto de, de qué, de qué nombres había, además de, además de Pingüe, de Gatti, vos, contame por ahí, alguno que por ahí se me pueda escapar, o así de paso lo, lo recuerda la gente. Mille, Ñoqui Ramos, y después de Sacamá, hasta Chayle creo que igual ya estaba, Nahuelanca, que por ahí no están ellos ahora, que yo recuerdo. ¿Ale Nahuelanca? ¿O los dos? ¿Eh? No, no, el Ale. ¿El Ale? El Ale siempre de la NUS, ¿no? Sí, siempre estuvo en la NUS, hasta, bueno, hace poco. Sí, los últimos torneos, no me acuerdo para quién lo jugó, y ya después no jugó más. Bueno, estamos por ahí, yo me acuerdo siempre, y trato de ponerlo como referencia, una de las referencias que tengo, en cuanto a muchos jugadores de Comodoro, sobre todo, de Elite, en el 2010 y 2012, el fundacional en Comodoro, donde salen campeones contra Mar del Plata, por goleada, 5 a 1, un equipazo ese de Comodoro, y otro equipazo también, el mismo, con una base familiar, con Miguel Elevich a la cabeza, del 2012, el primer argentino A, donde se logra el campeonato, pero, viendo y haciendo las notitas que hicimos, para los 25 años de la comisión principal de fútbol de salón, pudimos ver también material mucho más viejo, de selección, donde estabas ahí presente, haciendo el bicampeonato, contame también un poco acerca de este otro amor, que como decíamos al Pingüi, la Nuz y la selección, están ahí, muy por encima de todo, y bueno, por ahí, esos inicios, ¿dónde inicia el camino de selección de Comodoro? El camino de selección de Comodoro, en mi caso, inició 17 años, creo que tenía, sí, 17, se hace un torneo juveniles acá, de selecciones, donde jugamos para Radatil y nosotros, porque la selección de Comodoro ya había completado su plantel, entonces se arma una selección de Radatil y se hace en el municipal número 1, y ahí fue donde Coco Méndez me ve y me lleva al torneo de Entapiales, con la selección de Comodoro, pero la mayor, ahí arranqué yo, si jugué 5 minutos, 7 minutos ese torneo, creo que fue mucho, lo que me acuerdo es eso, un codazo, la bautizada que me pegaron, que fue mundial, y que salimos campeones, yo estaba ahí, salimos campeones. 2004, ¿recuerdas, recuerdas de ahí? Recuerdo, y el complejo muy lindo, un complejo que había movido en Entapiales muy lindo, la banda que fue, el Chori, el Tuerca, el Oreja, Cachetealo, Pablo Cárcamo, no, unos nenes hermosos, no sabés cómo me dejaron la cabeza, pero bueno, no, genial, un recuerdo re lindo, y fue mi primer campeonato, encima, el primer campeonato que viajo con la selección de Comodoro, y salir campeón, con todos esos nenes, que eran unos fenómenos, acá en Comodoro en ese momento, olvidate, impagable. ¿Y tenías relación en el trato habitual con esos jugadores, o simplemente ahí fue cuando empezaste a compartir ahí en selección? No, fue en ese momento, porque por ahí uno sí los conocía, porque iba a ver fútbol de salón, porque mi viejo jugaba, los tenía de vista, los conocía, o por ahí ellos lo conocen a uno por mi papá, porque se cruzaban en canches, sabían, este, el hijo de él, entonces, pero no trato, trato, como en un plantel, como en un vestuario, como en una convivencia de siete días, entonces, sí, si vos me preguntás, recién ahí, es como que conocés, lo terminás de conocer a esos viejos, a esos dinosaurios. ¿Y después en el 2005 cambió mucho la cosa? Porque ahí en Mendoza también, fue que repitieron. En Mendoza, y ahí viajó ya el chiqui, de los grandes, grandes, porque ese plantel, costó mucho juntarlo, porque había muchos, había muchos inconvenientes laborales, a la hora de poder viajar. Ese viaje fue el Oreja, el Tuerca, me parece que igual fue, que recuerde así, y después la mayoría, éramos todos pibes, que tuvimos muchos minutos de ese torneo, por esa misma razón, porque eran muchos pibes. Tuvimos la suerte de ganar, y salí campeón, ese torneo hicimos campeón, vaya menos vencida, goleador, si mal no recuerdo, ganamos todos, en la oreja salió goleador. Sí, ¿y qué recordás? ¿Sabés qué te quiero preguntar? Yo de paso pregunto, y de paso me informo, y bueno, cultivo la parte que me falta, por no haber nacido acá, básicamente. El Coco Méndez, contame un poco acerca de él, cómo era como entrenador, cómo llevabas el día a día, cómo era la convivencia con él, cómo era lo que te podía ordenar, la verdad que, tengo mucha intriga con eso, porque, bueno, la otra vuelta hablaba, y me contaban que era entrenador, que me había venido el palo del básquet, y me interesa mucho eso. Y Coco era, una persona, dentro del fútbol de salón, muy importante, y, para mí fue muy importante también, porque me ayudó mucho, me ayudó muchísimo, dentro de lo, no tanto lo técnico, porque, por ahí esas, las mañas de uno, para la estatura que tiene, y la posición que le gusta jugar, las va aprendiendo, a medida que va jugando, pero sí por ahí, Coco lo que tenía de lindo, que te tiraba los tips, y después te dejaba hacer. Dentro de su esquema táctico, él trataba de que, o sea, no te presionaba, para que sí o sí, lo hagas a rajatabla, pero sí que lo trates de hacer, y después te dejaba resolver, contándomemente a vos, o sea, no te decía, el pase, para la paralela, no, no, él, si vos veías la paralela, y la querías enganchar para adentro, y te salía bien, ni un drama, y después sí, te tiraba detalles, te tiraba tips, o decía, bueno, aquel, fíjate, como él conocía mucho, marcarlo así, 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 como en un momento, no me acuerdo si en Rosario, me manda a hacer una personal con femenía, como para bloquearlo, y como yo era dentro del plantel, por ahí, era el más ágil, uno de los más rapiditos, me mandaba a mí, para bloquearlo a él, y lo dejaba libre a la oreja, para que la oreja haga desastre, entonces, tenía esos detallitos, era muy técnico, muy táctico, bicho a la hora de resolver, un táctico del equipo contrario, cómo apagarlo, o sea, cómo bloquear a un jugador importante, esos detallitos, era muy despierto, Coco, entonces, yo calculo que por esas razones, siempre le fue bien afuera, no fue bien con él, o sea, los años que yo estuve con él, no fue bien, porque, haber salido bicampeón afuera, no era, no era poco, y el tercer año, metimos un segundo puesto, que nos gana Mar del Plata, en una final, o sea, siendo el equipo a vencer nosotros, así que, no, no, Coco, un fenómeno. Es muy, muy, sí, en materia defensiva, por ahí, un poquito más, digo, esto de, de dejarte ser, dejarte ser, adentro de la cancha, por ahí, en materia defensiva, por ahí, sería un poquito más riguroso, y después en ofensiva, ahí sí, por ahí, dejar creer. En ese, sí, en ese caso, sí, siempre era, por ahí, más en cha pelota, por así decirlo, a la hora de defender, porque a él no le gustaba, que le metan goles, y aprovechaba las contras, y laburábamos mucho las contras, es por eso que siempre, tenía un buen poste, por así decirlo, y después los tres de arriba, tenían que ser rapidito, que era lo que él, trataba de buscar siempre. Y me decís que, te daba, te daba unos tips, o te daba tips, ¿te acordás alguno? No, ahora no, guiaste. Ya lo tenés incorporado, ya lo tenés incorporado. ¿Eh? Ya lo tenés incorporado. Y sí, uno ya después, ya listo, ya está, es como que lo aprende, en el momento, y ahí quedan. Pero no, sí, no, aparte me agarrás, me agarrás de vacaciones, cumpliendo la primera semana de vacaciones. Tío, en velocidad crucero, Hernán, o sea, olvidaste. No, no, estás pidiendo demasiado. Por ahí se acordaba, por ahí se acordaba. ¿Te acordaste de la marca personal de la femenina? No, por ahí, hay una que siempre, hay una que me acuerdo siempre, la de la definición en el primer palo, que me, como él por ahí, me mandaba a pivotear, y yo por lo general siempre salía para afuera, a la hora de querer definir, siempre me hacía, me hacía practicar para que patee, y patee arriba el primer palo, pero arriba el arquero. Por lo general el arquero te tapa todo abajo, te tapa el primer palo, parte del segundo con el cuerpo, pero deja, siempre descuida arriba el primer palo, arriba. Así que siempre me hacía practicar esa. Que entrenábamos en el playón del fuch. Claro, claro. Bueno, este. El playón del fuch. ¿Cuál es el playón del fuch? El famoso playón del fuch, del, a ver, ¿cómo te digo? Nada, encima yo para las calles soy malísimo. El playón del fuch. El playón del fuch. Vos preguntás, el único playón está ahí, es. Ah, bueno, así que la verdad que, bueno, linda experiencia, me imagino que linda escuela por ahí, por todos esos nombres que fueron pasando, y en el 2010 tienen revancha con Mara Plata. Sí, en el 2010 tuvimos revancha, o sea, con otro plantel, con otro promedio de edad, por así decirlo, y con Miguel y Leo a la cabeza. que bueno, ahí, ahí ya se laburó distinto. De todas formas, también mucha juventud, ¿no? Un recambio de la generación anterior. No, no, ni hablar, éramos el recambio. Por ahí los que en ese momento teníamos más minutos, éramos los que en su momento pasábamos más tiempo en el banco, porque tenía otra gente titular, pero la base seguía siendo prácticamente la misma, por así decirlo. Un Fac, un Pelé, un Chori, esos siempre estuvieron, Pingüino, Larco, yo por ahí igual sumando, entonces, es como que la base siempre estuvo. No, no lo recuerdo tanto entre esas integrantes, me decís, en el 2007, porque no recuerdo esa final, no recuerdo ahora este, no sé si ahora algún material de video, pero, pero, por ejemplo, estaba Pelé, había algunos con los que recién tuviste tu primera interacción en el 2010, en cuanto a materia de selección, por ejemplo, con Pelé o con Facu Contreras, que eran de otros equipos. Sí, no me acuerdo si fue esa o una anterior que estuve con ellos. La verdad, porque igual hubieron, entre medio por ahí pasaron varias que, por quilombos, o sea, quilombo, por el laburo por ahí no se podía viajar, pero uno sí aportaba en entrenamiento, y siendo un sparring para los chicos, para poder darle seriedad a lo que era el entrenamiento de selección, pero, si te digo la verdad, no, ni me acuerdo en qué año cayó Pelé, en qué año cayó Facu, no, me mataste. En el 2010, cuando se hace el Fundacional Zona Sur, es cuando se clasifican los cuatro primeros para el primer argentino A de selecciones, y ahí salen campeones, acá de local, y por eso te pregunto más que nada por el tema del entrenamiento, porque hoy uno dice, lo tira así como, como quien no quiere la cosa, no, no, un pingüino, un Facu, un Pelé, y eran nenes importantes, bueno, como vos obviamente, pero me refiero al entendimiento, sobre todo dentro de la cancha, cómo era, cómo lo viviste, ¿es fácil, es difícil jugar con esos nenes? No, nada, difícil no, al contrario, yo por ahí, me ha tocado por ahí hablar con chicos que por ahí los preseleccionaban por primera vez, y estaban como nerviosos, asustados, y yo digo, no, se hace más fácil, porque la pelota va al pie, la pelota va a la suela, el movimiento es perfecto, o sea, te hacen una cucharita como corresponde, se hace mucho más sencillo, y por eso que eran mucho más lindos, son muy lindos los entrenamientos de selección, porque, o sea, tenés jugadores que técnicamente ya están pulidos, y después tenés que potenciar lo individual y lo grupal, nada más, o sea, es mucho más sencillo, dentro del esquema táctico que te pide el técnico, después uno va y hace lo mejor posible, que ya lo sabemos. Bueno, después no quiero irme para hablar de otros, sino quiero hablar de vos, y en ese 2010, 2012, en esas dos selecciones con Miguel, ¿cómo te sentías vos adentro del equipo? Antes contabas lo de los minutos con Cogo Méndez, tanto en el 2004 como en el 2005, la posición de pivot casi siempre, pero después por ahí en el 2010, 2012, seguías jugando esa misma posición, fuiste adquiriendo otros conocimientos, la experiencia por ahí te dio la posibilidad de moverte en otros, historia de la cancha. Miguel me ponía más de ala, porque bueno, en ese momento igual estaba el Chori, que por ahí es más pivot fijo, de la vieja escuela, entonces era como, el pivot era el Chori, y yo era un ala pivot, según situación de juego, quedaba que yo quedé arriba, sí pivoteaba, pero mi recurso era hacer alas sí o sí, o la mayor parte del tiempo posible. ¿Tú manejás las dos piernas? Pero sí, no, ¿eh? ¿Manejás bien las dos piernas, el remate con las dos o no? Sí, por suerte sí, tiempo igual, práctica. ¿No tenés problemas con los perfiles? No, por suerte no, trato, obviamente, soy derecho, siempre voy a tratar de encarar para mi derecha, pero si no hay opción a la derecha, encargo para la izquierda y pateo con la izquierda. Porque es raro. Practiqué mucho para poder lograr eso. Mucho tiempo de pelota contra un paredón de pibe, así que... ¿Vos sabés qué? No, porque me pensaba en esto, que dicen que a veces el fútbol de salón es diferente al fútbol, en cuanto a que el 3 y el 4 tienen que ser zurdo y derecho en fútbol, y en por el fútbol de salón a veces se busca lo opuesto, que el derecho esté más por el lado izquierdo. ¿A vos te da lo mismo encarar porque quiero a los dos lados, cuando podés encarar? A mí sí, a mí sí, pero si vos te ponés a pensar el fútbol de salón hoy por ahí, con lo dinámico está, no hay una posición fija. O sea, si bien vos tenés un referente que tenés un poste, que tenés un pivot, que tenés dos alas, llegado a un punto de una rotación no tenés una posición fija. Tenés que tratar de aprender, todas las posiciones, porque la rotación te lleva a eso, creo que no hay una rotación de un poste fijo, localmente por lo menos. Bueno, acá por privado me dicen que cambiaste el peinado, me dijeron. ¿Quién pudo haber sido? Decime. No sé, no sé. No quiero tirar nombres porque no, no, no sé. Un famoso dirigente. De acá. ¿Amigo tuyo igual? No, 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 no. Sí, sí. ¿La conoces? Sospecho. ¿Eh? Sospecho, pero no vamos a tirar nombres. No, no, no. Bueno, sí. No me hagas el cagado, no me hagas el cagado. Sí, ahora. Después me dan con un caño, ¿eh? Mirá, por acá, por lo pronto, acá no hay problema. Así que, sí, Gustavo Camino te está mandando un saludo ahí, lo vimos conectado también y nos mandó un mensajito ahí para tirar alguno para, también Pinedo te manda saludos ahí. Un abrazo. Bueno, ¿cómo es todo? Bueno, seguimos. Entonces, en esa selección, también, campeonato en el 2010, campeonato en el 2012, y, mientras tanto, había, había, le preguntaba la otra vuelta al Pinkby, intenciones de, de estas cuestiones de, de trascender a nivel, a nivel nacional. Por ahí no les tengo tan, tan seguido el rastro, a, a Lanús en cuanto a, en cuanto a, en cuanto a divisiones de honor, en cuanto a intentos de, 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 bueno, de capitalizar algún torneo, algún torneo nacional de clubes. No, con Lanús tenemos, dos, tres, no me acuerdo, si son cuatro, mirá, que, que pudimos viajar, a jugar una Liga de Honor a nivel nacional, que, creo que, a cuarto, llegamos el máximo. creo que fue un cuarto de final, lo único que pudimos llegar, pero sí, igual, en plantel joven, sin experiencia, o sea, cambia mucho, cambia mucho en el sentido de, o sea, uno labura para salir campeón acá, y cuando vaya, se encuentra con algo totalmente distinto, a otro nivel, y, cuesta, cuesta muchísimo, entonces, esas etapas, por ahí, de maduración, no las pudimos tener, como para poder lograr algo importante, a nivel nacional, con Lanús. ¿Cómo ves eso de la competencia? Porque me decís que, hay un salto de calidad, hoy acá, también, si bien hay una diferencia entre, entre, cómo decirlo, entre la Liga local, y después, lo que puede ser una división de honor, ya, un campeón, un campeón hoy acá, bueno, como decías vos recién, con los nenes que hay hoy ahora, como, como Maticar, como Empoli, este, igual hay un saltito de calidad, pero, ¿cómo ves, cómo veías esa diferencia, en la competencia, con la competencia nacional? Cuéntame un poquito más acerca de eso. Y, por ahí, nosotros, lo que más nos sufrimos, lo que más nos sufrimos, por ejemplo, con Lanús, fue, que, no teníamos un plantel largo, entonces, físicamente, te arruina. A no tener un plantel largo, a nivel nacional, creo que, es una de las cosas importantes, además de estar bien físicamente, no de entrenar, a conciencia, como para llegar a ese torneo, porque, son todas finales, son todas finales, y, y por ahí, te toca jugar dos partidos en el día, como nos ha pasado a nosotros, entonces, tenés que, tenés que estar al 200%, no, el 100 no te alcanza. Claro. Pela, el otro día, estábamos compartiendo, bueno, compartiéndonos, me pasaron un material, que era tuyo, bueno, para poder sacar fotos, de Mendoza, ¿sí? ¿No sabías? No, ¿Qué parecía, Luciano Pereira? Dice alguien por ahí. ¿Quién fue? Cantate una. No, yo no fui, yo no fui, yo no empecé. ¿Quién? Yo no empecé. Como le gusta tirar bocado, ¿eh? Como le gusta tirar bocado, mirá, ya lo voy a agarrar a eso. Le mandamos un saludo a, Leonardo Illezca, ahí. Leíto. Bueno, tomá un poquito de agua, tomá un poquito de agua, para la garganta, te hace. Le voy a hacer la que le decía Varela, le voy a apuntar acá en la cabeza, un pelotazo, o esté arbitrando. ¿Se le echiste? No, no. No, todo un chiste. No, bueno, pero sí. Jodas de cancha. Mati Rimas le pegó un pelotazo a Miguel, así que. Ah, bueno. No, eso no. No hace falta, no hace falta. Bueno, ¿sabés qué te quería preguntar? Porque, bueno, compartieron con nosotros el material de selección, ¿viste? Para hacer los videos de la comisión principal, bueno, y de los logros que ustedes tuvieron en ese bicampeonato con el Coco Méndez, ¿no? Bueno, y entre otras cosas había material también de selección argentina. Contame cómo, cómo empezó, cómo surgió el sueño por ahí de selección argentina. Sabemos que estuviste, estuviste, bueno, además de los grandes galardones que tenés a nivel nacional con selección de Comodoro, estuviste ahí muy cerca de estar en alguno de los mundiales. Contame cómo empieza eso, y bueno, si fue de la mano de Miguel, y también si estuviste también en la mente o en la carpeta de... Sí, yo llego a la segunda concentración, creo que fue, que me convoca Miguel, que esa vuelta fuimos a Neuquén, al Chocón, después hicimos un paso por San Martín de los Andes, que no, bueno, eso fue, qué sé yo, una experiencia increíble, hermosa, preciosa, no sé cómo nombrarla, porque es algo, algo, algo único, creo yo. después la otra concentración se saca en Comodoro, y ya se da la lista final, y soy uno de los que queda fuera del mundial de Colombia, 2011 creo que fue. Sí. pero sí, no, es otra cosa, otra cosa, otro nivel, otra forma de entrenar, sos un profesional completamente, que por ahí es lo que uno siempre anheló, siempre soñó, entonces llegar hasta ese punto, fue increíble, porque en ese momento, en la concentración de Comodoro, yo me pedí la semana igual, dentro, en el trabajo, porque si no, por lo general, o sea, los torneos que vos estás hablando, que se jugaron acá en Comodoro, era levantarse a las 6, ir a laburar, llegar a las 7, pegarse un baño, cambiarse, irse al gimnasio, y así todos los días, toda la semana, yo para poner, para ese, para esa concentración acá en Comodoro, me pedí la semana, y la disfruté, pero a pleno, a pleno, pues fue, fue hermoso, es relino, son momentos únicos, que están grabados, que están guardados, la, la, la convivencia con los chicos, de, de Mendoza, estaba el Chelo Sánchez, igual que el de Mar del Plata, eh, por ahí, siempre nos cruzamos en un torneo, y, no te digo que nos cagamos a patada, pero sí jugamos en contra, y cada uno busca su beneficio, dentro del equipo, entonces, eh, estar con ellos, y tirarlo, todos para el mismo lado, y tratar de, de no lastimar al resto, el buen compañerismo, todo, es, es otra cosa, es otra cosa, es muy lindo, increíble, es algo que, que a veces, hasta yo, a veces digo, mirá hasta dónde llegué, y, y lo poquito que me faltó, pero bueno, son detalles, capaz que, en otro, en otro momento, con otra actitud, con la cabeza que tenés ahora, que uno tiene ahora, más maduro, más tranquilo, en otros, en otros aspectos, por ahí hubiese logrado un poquito más. Y me decís que era, que era muy lindo el, el convivir, el día a día, ¿cómo eran los días? ¿Eran entrenamientos dobles, triple turno? Porque, me refiero a que, ponele, estaba Miguel, estaba el profeado también, pero bueno, supongo que habría otro, integrante del cuerpo técnico, así que, ¿qué podés rescatar, qué podías rescatar, en materia de crecimiento, como jugador, ¿no? Sí, por ahí, entregar el entrenamiento doble turno, y, y, la intensidad de los entrenamientos, la intensidad del entrenamiento, y con una finalidad, te lleva, a, lleva uno, por ejemplo, a uno de, de, de ver otras cosas, o sea, de estar más pendiente, o, o abrir la cabeza, a otra velocidad, que por ahí, no estás acostumbrado a jugarla acá, entonces, ese plus, igual, después, a la hora de jugar un torneo local, se, se notaba, que uno hacía una diferencia, pero bueno, porque, fue un proceso, de entrenar a un ritmo de juego, muy rápido, muy acelerado, que, que no lo haces todos los días, ¿y en esos entrenamientos, trabajabas, este, en la posición que te, que decís vos que te gusta, o, iba, ahí se iba dinamizando mucho más el juego, y ahí, aprendías mucho más, en, en lo que decíamos antes, el tema de, cada situación de juego diferente. y no, lo que pasa es que, por ahí, con la rotación de, de Miguel, que por ahí, ya la conocíamos, porque veníamos, de, de, un poco de selección, eh, viajé, el año, dos, tres años atrás, había viajado con Casino, al Liga de Honor de Trelew, eh, entonces, como que más o menos ya, la rotación la tenía, prácticamente adaptada, pero, eh, el jugar con otros jugadores de buen nivel, o sea, de un nivel alto, eh, te lleva a, a llevar ese ritmo mucho más rápido, ves otras cosas, aprendés a ver otras cosas, que por ahí lo ven ellos, que vos uno, uno no lo ve en ese momento, pero bueno, todos aprendés de todo, y, y tenerlo al viejo Miguel, todo el día hablándote de fútbol, eh, te hace ver ciertas, otras cosas también, que, que por ahí uno no los tiene en cuenta, entonces aprendés en, en un montón de aspectos aprendés, aparte de vivir esa, esa semana de profesionalismo, a, a, a ese nivel, ¿no? Bueno, entre, entre medio, me acuerdo, porque ahora tengo, en la memoria esto, en 2012, eh, sindicato petrolero, y me acuerdo de la división de honor allá en Ushuaia, se me dijo que vos conociste, que eran contratalleres o contratalleres, o contratalleres, pero, un gran equipo, No, con talleres, estaba, estaba Pelé, bueno, esa, esa experiencia, eh, contame de esa, esa experiencia por ahí de viajar a Ushuaia, en ese momento, ¿cómo te encontraba vos como jugador? ¿Qué te acordás? Yo me acuerdo que mi bebé estaba en la panza, mirá, casi me matan, pero bueno, me fui igual, me fui igual, eh, y ese fue un tercer puesto, con un pelé, con un Ariel Urra, con un Brian, eh, teníamos casi un plantel de selección, eh, que igual muchos, y de los chicos que estaban de, de suplente, eran su primer torneo, esa vuelta pelamos, ese fue el primer torneo a nivel nacional de Ariel, igual que igual lo pelamos, que esa vuelta con Pelé hicimos desastre, porque pelamos casi todo, pero, no, sí, un torneo, ahí nos mandamos un torneo de, de la puta madre, porque veníamos entrenando duro para eso, eh, y que lamentablemente, en la semi, bueno, no tuvimos la suerte de, de ganarle a Talleres, y ese partido me expulsaron a mí. Ajá, ¿cómo salió el partido, te acuerdas? Creo que, tres a uno, si mal no recuerdo. ¿Y por qué te expulsaron? Dos a uno, tres a uno. ¿Y por qué te expulsaron? Tenía una amarilla ya por una jugada, jugada dividida, que falta táctica, y, no te rías, o no seas, y después por una, por una vivada de, por una vivada del moto, me viene a chocar, y hace el gesto como que yo le pegué en la cara, y el árbitro, de reojo ve ese gesto, y me expulsa, me saca la segunda amarilla y me expulsa. Después me pidió disculpas al árbitro, pero que me dijo, che, me dijeron que no fue así, que me equivoqué, ah, está todo bien, ya está. Pero bueno, ya me había expulsado. ¿Cómo fue tu relación con, ahora vamos a entrar en ese detalle, ¿cómo es tu relación con los árbitros? ¿Siempre fuiste así, medio, medio calentón, de que te saquen alguna, alguna que otra amarilla, amarilla azul, o fue tanto con el tiempo, antes era más quilombero, ¿cómo es el tema del comportamiento? antes por crearme... Yo te conozco ahora de grande, entonces es como que, vos me lo decís, no, después le pedí disculpas, y yo digo, qué buen pibe el pela, pero yo no sé cómo era antes. No, antes los mandaba a cagar, me tío una patada, me iba a la mierda, pero bueno, eso, uno crece, uno madura, uno aprende, ahora no, ahora me mato de risa, me doy los fines de semana, cuando uno no juega, me voy a mirar partidos, me toco unos mates con ellos, charlamos, intercambiamos opiniones, según la situación del juego, me han expulsado, y al otro fin de hoy, lo charlo con el árbitro. No, qué sé yo, uno ya más grande, ya, no es tan rebelde como era antes, en su momento, que mandaba todo al carajo, y listo. Ahora no, ahora, uno trata de disfrutar más de esas cosas. Te volviste negociador. ¿Eh? Te volviste negociador. Eh, algo de eso, creo que esa es la palabra, es un vamos y vamos, eh, olvidar. Yo los ayudo igual a ellos, nada, sí, me imagino, a ver, ¿por qué? Leíste el, mirá lo que pone Leo. Un besito de codo. Dice que el moto jordanino, por privado, también está diciendo que fue un besito de codo. jajajaja. Mentira, mentira, Bueno, pero, pero bueno, con el tiempo, con el tiempo fuiste, igual de vez en cuando, alguna, alguna amarillita, alguna azul, ligás así, pero tranqui, ya, ya va cambiando la, sobre todo la revolución. Sí, sí, nada, le pasa que, ahora uno hace una, si es necesario, si no, no. Aparte, tené en cuenta de que, eh, estoy jugando con los hijos, con lo que empecé, entonces, eh, ya es otra cosa, hay que pensar distinto, hay más que ayudarlo, que, que lastimarlo. Sí, te dice por ahí, bueno, aparte de que saludamos al Pipa, un abrazo, Pipa Franco, te dicen mañoso, ¿son mañosos o no son mañosos? Sí, y por mi estatura no me queda otra, tengo que ser mañoso, en todos los aspectos. Pero bueno, se cagan de risa en la cancha, por lo menos conmigo, que no se hagan los hortivas, no me saquen el cuero ahora. Te preguntaba sobre, sobre, bueno, estos pechazos que por ahí ligás ahora, cuando ya tenés, no sé si, ¿tenés algunas canas o ahora te las pintaste? ¿Qué pasó? No, no, están, Ah, están ahí, bueno. O sea que tengo, está largo, está largo el pelo, entonces, se tapan bastante. Bueno, y te preguntaba por eso, tenés canas ahora y ya no, es como que decís, ¿qué haces? O sea, ¿qué haces, nene? Es un poco de eso, ¿eh? Es un poco de eso. Me ha pasado en un par de partidos como yendo, ¿qué haces? No seas boludo. Pero no, no, qué sé yo. tratamos de bancarnos, de mantener la cordura, como, o sea, somos grandes para, para el fútbol de Salón, hay muchos chicos nuevos, que bueno, vienen con, con, con la adrenalina que nosotros en su momento tuvimos, entonces tratamos de entenderlos también, y, y bajamos un cambio, pero sí, por ahí te dan ganas de matar algunos. Voy directamente a una de las cuestiones que tenía ganas de hablar también, ahora más, más llegando a lo actual, después vamos a volver a la selección, con los pibes de Flamengo, por ahí unas palabritas, con respecto, bueno, que tuvieron ustedes, dos finales o tres finales, si no me acuerdo son dos finales, que bueno, que, donde se les niega el título a Lanús, pero estuvieron ahí muy cerca, y jugando contra un, contra un gran equipo, contra una gran, una gran idea, bueno, que después se manifiesta, bueno, en Rosario, con el torneo de los chicos, imagino que también le hayas estado contento por ello. No, no, ni hablar, ni hablar, uno siempre quiere, eh, que ganemos nosotros, porque al decir eso, decimos que gane Comodoro, eh, pero no, si te ponés a hablar de Flamengo, viene, viene hace muchísimos años, es más, Espineo me ha llamado, me llamó en su momento, para que lo pueda, le pueda dar una mano, eh, que justo caía Pelé, y yo le, le hablé serio, o sea, le hablé y le dije bien, o sea, yo me voy a la cigarra, después voy a la nube, y ya la tenés al negro, ya está, o sea, lo poco que te falta, te lo acomoda al negro, y después a los pibes, no lo agarrás más, que es por ahí lo que nos está pasando ahora, o sea, son pibes que vienen puliendo, un esquema táctico, eh, hace años, que, ahora, no necesitan ni mirarse, y, y son muy prolijos a la hora de jugar, a la hora de finir, a la hora de llegar con un segundo palo, eh, se te complica en ese sentido, porque ellos están muy pulidos, están muy rápidos, físicamente, vuelan, eh, pero no, no hay con qué darle, o sea, salieron, son los, los campeones merecidos en Comodoro, y a nivel nacional también. Bueno, y, y volviendo un poquito para atrás, este, decíamos de sindicato petrolero, y una linda, linda experiencia, lindo equipo, con el que salen, terceros ahí, con Pelé, con Urra, y un, y bueno, también Brian, eh, ¿cómo, cómo seguía en ese momento? En ese momento estabas jugando el sindicato, y, y, yo no recuerdo cómo siguen tus, tus pasos, creo que ahí ya después te pasas a la cigarra? Eh, sí, después del sindicato pasó a la cigarra, eh, dos torneos, o sea, un año entero, eh, que ahí jugué, jugué y fui técnico, porque tuve una distensión del tendón de Aquiles, así que estuve como, cuatro o cinco meses parado, y ahí era más técnico que jugador, y después volví al año. Bueno, vamos a, vamos a parar un cachito ahí, vamos a hablar de Selección 2014, eh, con, con Pablito, Pablito Herrera, y el título acá en, acá en Comodoro, eso, ¿de qué, qué te acordás de esa, de esa experiencia? Yo, llegué a fin de año, así que no lo pude, no lo pude ver, solamente vi un par de goles, y, y ese torneo, fue ese juego en el Huargo, eh, que fue un, rejuntado ahí casi, a sobre la hora, porque, eh, nadie quería agarrar la selección de Comodoro en ese momento, y cayó Pablito, así que, ahí ayudándolo, tratando de dar una mano, como todos los chicos, el plantel era prácticamente lo mismo que veníamos, en su momento jugando, y, por suerte, salimos campeones, por suerte salimos campeones, ese torneo, ese torneo, yo, a mí me costó un uno y la mitad del otro, porque, no podía faltar el laburo, así que, muerto todos los días, y a tratar de, aunque sea, jugar cinco minutos a pleno, y, y respirar 45 más. Contame cómo eran esos días, ¿cómo era ese día, el día de, de, del pelado pinda, en esos, en esos torneos, por los torneos, por suerte, lo bueno que tienen los torneos, cuando sos local, es que jugaba a las nueve, diez de la noche. Claro, bueno, por eso, por eso siempre esa fe, o sea, los torneos que se han jugado acá en Comodoro, gracias a Dios, los pude jugar por ese sentido, o sea, porque éramos horario clave, nueve o diez de la noche, entonces a mí me daba para bajar del laburo, a las siete de la tarde, ocho más tarde ya estaba en casa, y era pegarse un baño, agarrar el bolso, y salir para el gimnasio, y así todos los días. Pero sí, obviamente, ¿levantándote a qué hora? Cansa. ¿Eh? Como levantándote a qué hora, más o menos. Y yo todos los días me levanto a las seis. Y el campo, ¿no? Claro. ¿Campo? Ahí sale el colectivo de yacimientos, se labura en el campo, y la hora de la vuelta. ¿Hasta dónde? Para la gente que por ahí no conoce tanto, sobre todo si nos ven en otro lado de la Argentina, ¿hasta dónde por ahí se llega? La verdad que no conozco mucho por esta zona, lo que es afuera de Comor. Y yo estoy trabajando dentro del yacimiento de Panamérica, está en Cerro Dragón, estamos a prácticamente una hora de viaje acá en colectivo, en los coles que te lleva la empresa. ¿Y a qué hora cortaba? ¿Eh? La vuelta, la vuelta, ¿a qué hora se pegaba? Y la vuelta a cinco y media, así que yo seis y media, siete, estaba en casa, ponéle, porque tenés una hora de viaje, más el recorrido que bajan los compañeros de laburo, y según donde vos estés viviendo, es lo que se tarda en llegar hasta la puerta de la casa. ¿Y el cuerpito cómo estaba? Así que yo ponéle siete, siete y media, más tardar ya estaba en mi casa. ¿Y el cuerpito cómo estaba? ¿Comer algo, tomar un cafecito o no? Y el cuerpito, y tratás de bancarlo como sea. Esa semana, el lactrón es un caramelo. Lo mandado por día mínimo. Porque no te da el ojete, pero sí, uno trata de meterle lo más que puede, porque obviamente, la paciente lleva a hacer cosas con el cuerpo, que uno después dice, ¿cómo mierda hice para correr tanto? Pero bueno, una vez que estás ahí adentro, ya está, ya te olvidás de todo, no te duele nada, y te concentrás en el objetivo que es jugar y ganar. Y el marco también ayuda, ¿no? No, obviamente, jugar acá en Comodoro es lo más lindo que hay. Tuve la suerte de jugar afuera, tuve la suerte de salir campeón afuera, o ganar en Mendoza, por decirte, visitante al local, pero no, me quedo diez mil veces acá en Comodoro. Dejame jugando acá en Comodoro, con el estadio lleno, la cancha llena, y todo alentándonos, es hermoso, es impagable eso. ¿Se siente la presión? Por ahí no sé si se siente tanto la presión, porque bueno, fueron tornos que, no voy a decir que ganaron caminando, porque uno puede hablar, decir ahora, 2010, 2012, que se ganó, ganó Comodoro, pero era el equipo del momento, y tuvieron sus partidos chivos, ni que hablar la final de Mar del Plata, contra Mar del Plata en el 2012, cuando ganan en el alargue, en la piel del jugador, ¿se siente la presión en esos momentos de, de Sosora, o no se piensa en esos momentos, es un estado de inconsciencia? Y de sentirse se siente, porque la gente se hace sentir, más acá en Comodoro, pero no, después depende de uno, va la personalidad de cada uno, yo más lo que disfrutaba, que lo que sentía la presión, o sea, obviamente, uno adentro de cancha, va a tratar de ganar siempre, pero a veces las cosas no salen, pero, yo calculo que esa presión la siente más, el que viene a jugar con nosotros, que nosotros mismos, o que ya nos conocemos, o sea, ya sabemos que, vos jugás de local, y el gimnasio se va a poner hasta la manija, y vas a tener a todo el mundo gritando, y el estadio a pleno, o sea, eso ya lo sabemos, entonces por ahí no es, yo calculo, desde mi punto de vista, no es tanta esa presión para nosotros, sino sí, para el que viene de afuera, sí, que por ahí vos vas afuera, y no ves eso, no es normal. Bueno, recuerdo, recuerdo esa final contra Mendoza, en el 2014, en el Huero, ver los goles de Facu, y de Mati Rima, y por ahí, se me vino a la mente por ahí, preguntarte por esta experiencia, de ver el crecimiento, vos ya un poco más grande, y ver los inicios, sobre todo en selección de Comodoro, de Mati Rima, el tipo de jugador, que se convirtió, primero ese pibito picante, que se dedicaba a cortar en velocidad, parecía que no lo veía, era un avión, y hoy un jugador por ahí, un poquito más táctico, si bien mantiene esas características, y bueno, y lo que logró, sobre todo, con el campeonato del mundo, el año pasado, por ahí, por ahí, qué valoración ves vos, que lo viste por ahí, un poco más de cerca. Y al enano, si no lo putié, te miento, mirá, por suerte, compartí bastante con el enano, con el Mati, y sí, lo vi crecer mucho, fenómeno, sabíamos que tenía, cualidades, como para llegar muy lejos, porque uno por ahí eso lo ve, y trata siempre de ayudarlo, o sea, pero sí, que hemos puteado, sí, hasta el día de hoy, no patea afuera, me cansé de decirle que patee, pero bueno, nada, un genio, un genio, ahora sí, estaba más grande, estaba más maduro, tácticamente, ya ve distinto, antes por ahí era más arrebatado, a la hora de atacar, ahora no, ahora piensa cuando atacar, se frena, abre, o sea, cambió, o sea, maduró completamente, como tiene que madurar un jugador de fútbol, dentro de la cancha, o sea, no hay con qué darle, y tuvo la experiencia, que todos pudimos, o sea, nos hubiese encantado tener, y bueno, él lo logró, y salió campeón con la selección. Bueno, y volviendo de vuelta al 2014, por ahí estabas en la cigarra, ¿por qué volvés a la, por qué vas a la cigarra? Mejor, no sé si volvés, porque no sé si habías jugado antes en la cigarra, pero, ¿por qué la cigarra? ¿Y por qué ya tenías pensado esto de ir a la cigarra y a la nube? Como me contaste recién, y creo que ya me lo habías contado, incluso en el momento en que estabas en la cigarra, creo que ya lo tenías planeado, ya tenías una especie de planificación. Y porque uno ya quiere colgar las zapatillas, ya está grande, ya cuesta, yo jugo un partido un domingo, y hasta el miércoles me duele el cuerpo, entonces, uno quiere bajar un poco el ritmo igual de eso, y es por eso que pegué esa vueltita, por así decirlo, pues yo, de la NUS, cuando paso a selección de Comodoro con Coco Méndez, yo voy a jugar a la cigarra, de la mano de Coco, en su momento de pibe, entonces, como después yo paso, vuelvo a la NUS, paso por sindicato, camionero, primero, petrolero después, que ahí fue más que nada por la búsqueda laboral, y entonces, como que ahora pegó la vuelta, pegó la vuelta, volví a la cigarra, a darle una mano a los chicos, que por ahí estaban, estaban complicados en el torneo, entonces, como para darle una mano, hacerle ver otras cosas, por ahí, presentarle un esquema táctico, que por ahí ellos no estaban acostumbrados, que uno ya viene de año, y tuvo otra experiencia, entonces, volví a la cigarra como para dar una mano, y ya mi final era la NUS, como para decir, bueno, salimos campeones con la NUS, y me voy tranquilo, así que, me parece que me quedan un par de años, tenemos que salir campeones primero. ¿Qué edad tenés, Pela? 35. 35, bueno, acá te mando un saludo, qué grande, un, no sé qué, pinda, un jugador, hace un abrazo, el Chori Indrinal, también está el Chaco Castillo, y... El Luma ese, el Humilde, porque él me dice el Humilde. Ah, ah, listo, listo, ahí está. Bueno, también está Gonzapá, que lo entrevistamos el lunes, estuvo hermosa la nota, y también Dani Mancilla te manda, saludo, manda saludo a nosotros dos. Bueno, entonces, saludos para los chicos. ¿Ya estás pensando en la, en la, en la retirada, che? Porque viste que el Pingüi. Es caro. Como no, la misma categoría. Pero bueno, me dijiste que tenés un par de años más, y que ya me quedo tranquilo, porque el Pingüi ya me, ya me dice que no quiere salir a casa un poco más. Pero yo estoy igual. Vos me decís ahora, vamos a correr, ni en pedo, ni en pedo, dejame un chavo, no. Yo si arranco, vamos a jugar al fútbol, vamos a partir una pelota, y hacer gol, o sea, jugar un partido, no me, salí a correr por correr, no. Más con esto que sé que no, no puede jugar nadie, no puede, no hay torneo al fin de semana, no hay, ni a gancho, dejame en mi casa, tranquilo. Estoy disfrutando, vos imaginate que yo estoy disfrutando lo que no disfruto en todo el año, el estar en mi casa. Por lo general uno llega al laburo, está un rato, se va a entrenar, los fines de semana, se la pasa en una cancha, entonces como que esta etapa de pandemia, uno está disfrutando otras cosas. Entonces vos me decís ahora, vamos a correr por correr, porque no es que yo voy a correr para estar bien, porque el domingo juego, no, no, correr, no, 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 dejame en mi casa, tomando mate, mirando una peli, sí, olvidate. Disfrutar de la familia, eso es lo que se va a hacer una hora. Voy a hablar, y bueno, y esta charla obviamente. Me decía Gustavo Camino, si le mandamos saludos, y le mandamos saludos a Gustavo. No, no se lo merece, no le mandé saludos. ¿Por qué? Porque no, no se lo merece, ¿para qué tira bocado ahí? No, no. Hacéle una entrevista, si quiere. Yo lo tengo cansado, lo tengo cansado al presidente, le mandamos saludos, bueno, decimos de paso siempre que, gracias a la comisión principal de Fútbol Salón, estamos haciendo estas entrevistas, nos han dado una mano, este, bueno, y bueno, hay un montón de gente, de gente que está pendiente de esta nota, ahí manda un dedito, un saludo para Gustavo. Que se pague un asado, decimos. También, también, hablando de asado, ¿qué se viene? ¿Qué se va a comer ahí en la casa del amigo? Y si querés nombrarlo, porque la verdad que la preparación de la conferencia de prensa que hizo. No sé, me dijeron, cuando vos vayas a la entrevista, yo me pongo a cocinar, pero no me dijo qué. Ah, mirá, mirá, mirá. No, pero armó todo, armó todo el show, todo un fenómeno. Un saludo ahí al amigo, no sé cómo se llama, pero bueno. A Marcos. Un saludo ahí a Marcos, que nos preparó, preparó toda la escenografía para el pelado, que bueno, se brotó a esta charla. ¿Qué te iba a decir? Bueno, y ya llegando a esta parte, de final también, lo que recuerdo, 2015, en Mendoza, con la posibilidad de nuevo de ser dirigido por Pablo Herrera, en esa selección donde también está tu hermano, y ahí bueno, tengo la posibilidad de compartir, bueno, ese torneo con ustedes, esa fue la primera vez que, 2016, perdón, 2015 fue en misión, 2016, donde bueno, si no me equivoco quedan afuera, se queda afuera después de perder 3 a 2 contra Mendoza, contra Mendoza, pero fue un lindo torneo, ¿no? para, para, en cuanto a, en cuanto a, donde se veía, se empezaba a vislumbrar, el tema del necesario recambio que, que precisaba, que precisaba la selección, y bueno, que lo está teniendo de a poco, ¿no? De la mano hoy, en estos últimos años de, de Miguel, pero, ¿qué recordás de ese, de ese torneo también? Y ese fue el último mío, el último mío, que pude jugar con mi hermano, que, el mayor fue, de, de, de quinesiólogo del plantel, o sea, lo disfruté con mis dos hermanos, no tuvimos suerte por ahí, no tuvimos suerte, porque por ahí el plantel estaba, pero bueno, los chicos que hoy por hoy son, son la base, la selección de Comodoro, en ese momento estaban arrancando, tenían poquita experiencia, y creo que eso, contra un Mendoza que, que lleva mucho laburo, se nota, y, y por ahí cometimos errores, bóludo, normales de fútbol, que, que costaron, costaron el último partido, por ejemplo, pero, no, después de un torneo lindo, un torneo hermoso, o sea, es como yo siempre digo, viajar a un torneo, sea con el club, o sea, o con la selección, es lo más lindo que hay, porque es como que vos te vas una semana, a ser un jugador profesional, que es lo que, todos quisimos en la vida, entonces, para mí todos los torneos son lindos, los hayamos, o los haya ganado o no, pero, todos te dejan un lindo recuerdo, volver a ver a los chicos, que siempre te cruzás dentro de una cancha, o, te mensajeás por ahí con un Facebook, con una red social, y, y vas a un torneo, una foto, una camiseta, intercambiás algo, no, es lindo, es lindo, todos los torneos son lindos. Pela, me quedo con esto de, sobre el, sobre lo que decías, este, del 2014, donde decías que se armó, una especie de rejuntado, con los jugadores, y la base que te venía, del 2012 también, hay que recordar que el 2013 no se juega por, una cuestión también salubre, no sé si en una pandemia, o algo parecido, pero, del 2014, del 2012 se juega, el siguiente se juega en el 2014, y, y bueno, y armando esa selección, se sale campeón contra el Mendoza, que después, bueno, ningún otro equipo le ganó una final, salvo, salvo Comodoro en ese de 2014, y entonces por ahí, a veces, como decíamos recién, parece como fácil, como, a veces hablo con Flamengo, y hablamos, bueno, ¿cuál fue el, uno de los cinco campeonatos, que lograron? Y vos, me decís, es difícil salir campeón en el local, entonces, por ahí preguntarte esto, ¿cómo, cómo ves el, el fútbol de salón de, de, de Comodoro, este, hoy en día, bueno, con esto que te digo, viste, que, que Comodoro fue el último que le, que le gana la, la, una final, a, a Mendoza, por ahí a veces hasta incluso, no sé si sin quererlo, pero con, con el poco trabajo que se pudo, pero con gran, con muchísimo talento, y una estructura, y bueno, y esto, esto traslado también a, a, a la última vez que, si no me equivoco, que perdió, Mendoza en un nacional, que también fue, eh, contra Comodoro, en, en el Buenos Aires, en primera fase. Claro, en Buenos Aires. y mirá, si vos me preguntás a mí, el, el nivel de Comodoro, tenés, hoy por hoy, en Liga de Honor, cuatro equipos, cinco como mucho, que, te das cuenta que laburan, pues son los que siempre llegamos ahí arriba, y, y, después sí, falta mucho, falta mucha conciencia de entrenamiento, o sea, no hay mucha ciencia, hay que entrenar, y eso creo que es lo que está costando más, hoy por hoy, eh, formar un plantel, tener una base con, ocho, diez jugadores, y que no te falte ninguno a entrenar, y, y, y poder lograr lo que uno trata, eh, dentro de lo táctico, porque por ahí uno lo ve, o sea, te lo explico, lo, sí, 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 pero después lo tenés que hacer en la cancha, y lo tenés que hacer en la cancha, cuando el equipo contrario, está tratando de que vos no lo hagas, entonces, eh, lleva mucho laburo, lleva mucho laburo, lleva mucho tiempo de maduración, más cuando laburás con pibes, eh, entonces todo un proceso que, que hoy por hoy, está costando mucho, porque, eh, no se toma conciencia como, uno por ahí lo tomó en su momento, eh, entonces se complica, es por eso que, a un Mendoza, ganarle un Mendoza, que labura, muy diferente a nosotros, pero obviamente, porque tiene otra infraestructura de gimnasio, eh, la disposición de los gimnasios es otra, los horarios de, para poder entrenar son otros, entonces, cambia mucho, en muchas cosas, en muchos aspectos, si te querés comparar con un Mendoza, eh, calidad de jugadores, para mí siempre como oro, fue mucho mejor, pero, nos está, nos cuesta, nos cuesta entrenar, nos cuesta poner un lugar físico, para poder entrenar, y tenerlo a disposición, toda la semana, por así decirlo, y agarrar a la gente, que sí quiere entrenar, esa semana completa, y ponerla a laburar, eso nos está costando un huevo, y creo que se nota, se nota, o sea, pero después, la calidad de jugadores, eh, somos, para mí, mejores, es por eso que cuando, cuando se logra entrenar, como corresponde, se llegan los objetivos. En cuanto a renovación, de entrenadores, viste que estabas hablando, de una camada anterior, cuando vos recién arrancabas, y hoy en día, hay otro tipo de entrenadores, siempre pongo el caso, de Marcelo Ramos, pero también está, bueno, Enano, y todo un montón de gente, que trata de buscar, trata de aprender, trata de actualizarse, jugadores, es jugador, que por ahí, ahora recién, están, en la etapa, de retiro, y ya están, como, como trincos, hace tiempo, con proyectos largos, por ejemplo, Pipa Franco, no me quiero olvidar, de ninguno, pero esto, por ahí, como lo evaluás, y también, preguntarte de paso, este, cómo te pensás, si te pensás, dentro del fútbol de salón, en el ambiente, ligado a alguna, alguna de estas tareas. Más adelante. Con respecto, a los chicos que están, que son técnicos, hoy por hoy, por ahí, yo tengo la suerte, de tener el trato, con ellos, y, y lo ven, de la misma, de la misma forma, que lo ve uno, pero por ahí, le cuesta, en la parte, de cumplir, con los jugadores, que, para ir a entrenar, y todo, lo que te decía recién, o sea, ellos tratan, de hacer las cosas, como corresponden, tratar de hacer las cosas bien, le consiguen las horas de gimnasio, le consiguen los profes, todo, pero por ahí, el que no cumple, es el jugador, entonces, en esa parte, donde nosotros, estaríamos fallando, por así decirlo, y, después, sí, me gustaría dirigir, me gustaría, me encantaría, pero bueno, veremos, en su debido tiempo, estamos dando una mano, un fútbol femenino, ahora, por, por medio de mi prima, pero bueno, ahí veremos qué sale, es muy distinto, el ritmo, el ritmo es completamente distinto, y, pero bueno, como es fútbol, es lo que uno, lo apasiona, le mete, le trata de meterle la misma seriedad, como uno le mete a la hora de entrenar. Claro, porque bueno, por ejemplo, el Pingüi, el otro día hablábamos, y me decía que, bueno, él ya tiene su sectita, viste, con los arqueros, viste, en cambio, por ahí, por ahí, vos podés, vos por ahí, él, yo supongo que tira para ese lado, va, por lo menos para ese lado va encaminado, pero también puede gustarlo en otra, otro tipo de formación, tanto sea de mayores, o de formativas. ¿Te gusta por ahí el trato con, con el tema de la escuelita de la nube, viste, si en algún momento te habrás, este, involucrado, o no tanto, este, pensando, pensando en eso, bueno, y en familia, viste, por ahí preguntarte de eso, si te gusta más por ahí, también enseñar a los más chicos, o por ahí preferirías, pensando por ahí en esto que te gusta, ser por ahí más un entrenador de jugadores ya formados más grandes. Y en su momento fui técnico de un equipo de acá del barrio, donde estaba mi cuñado metido, de chicos grandes, por así decirlo, 25, 23, 25 años, ahora con las chicas me está pasando lo mismo, tienen casi el mismo promedio de edad, ponerle a uno un poquito más grande, otro un poquito más chica, pero es lo mismo. Con los nenes no tuve, no tuve la posibilidad de poder trabajar, o intentar trabajar, porque tampoco es que soy profe como para decir, voy a laburar esto, o voy a ayudarle a hacer esto, uno va aprendiendo igual ahí sobre el pucho, por cómo se van dando las cosas, y cómo intenta uno tratar de enseñar lo que le enseñaron. Pero si vos me decís, con los nenes, la verdad no he trabajado, y en la NUS he ido un par de veces a ver los entrenamientos de los chiquitos, porque obviamente está el pingüi, está el pesca, están los chicos que juegan con nosotros, y está bueno, me gusta, pero no me dan los tiempos por el tema del horario laboral, entonces por ahí trato de no comprometerme en ese aspecto, porque no me dan los horarios, no me dan los horarios, yo llego y estoy, porque aparte no dejo de entrenar, o sea, llegar a un punto es como que tenés que dejar una cosa para poder hacer otra, y como yo todavía sigo jugando la pelota, no voy a dejar de jugar la pelota hasta ahora, es como que listo, esto no te lo hago, ¿por qué? Porque yo juego, yo entreno, yo tengo mi horario de entrenamiento, mi horario de trabajo, mi tiempo para estar en mi casa, y es como que son sagrados eso, es como mi rutina diaria, mi rutina semanal, y no me la toca nadie, entonces por ahí prefiero eso, no me comprometo en muchas cosas por eso, justamente. Te quería preguntar, vuelvo a hablar de estudo de salón, y de lo táctico por ahí, pensando en el... Bastante caché tener el Kregel. Gracias, Marce. Gracias, Marce. Bueno, un abrazo para Marcelo Ramos, ahí que nos está viendo. Bueno, ¿sabés qué? Te quería preguntar por esto de que hablábamos del pingüe recién, y el pingüe en un momento me decía, bueno, como que en la época en la que en la que él justo comienza a tener mucha relevancia a nivel local, a nivel mayores, empieza a cambiar el tema del reglamento, y lo favorece mucho, porque empieza a tener más preponderancia el arquero. Y bueno, me imagino que si bien vos jugabas de pivot, bueno, aparte, él a los pivot a veces se las pone como con un guante en el pecho, y bueno, también, imagino que también le facilita mucho la tarea, o en ese momento con ese reglamento, le facilita mucho la tarea a los que arman juegos. ¿Cómo has vivido durante todo este tiempo esta sociedad que se puede formar con un arquero, con las capacidades, con las virtudes del pingüe? Por ahí, te pregunto esto, ¿por qué? Pensando en, si te sacan al pingüe, con él, no sé, es como que cambia muchísimo a la hora de, bueno, de tratar de buscar soluciones en situaciones de juego. Y si me lo saca el pingüe y me tengo que ir de poste, porque ya está, o sea, tenés el poste con el pingüino atrás, con el reglamento de que él puede hacer lo que quiere dentro del campo nuestro, y ya está, o sea, no necesitas poste, es un quilombo menos. Claro. O sea, ahora, con el reglamento de ahora, con el reglamento de ahora, y necesitas un poste. Claro. Y durante tantos años jugando con él, imagino que han creado una muy buena sociedad, se conocen de memoria, ¿no? Y con el Dani nos conocemos de la novena de más chico todavía. Chiquitito. Foto de todos lados tenemos juntos. Y por ahí lo último que hemos pulido sí ha sido con el fútbol de Salón. adentro de la cancha llegaba un momento que ni nos mirábamos y ya sabíamos dónde íbamos a estar cada uno, el Dani ya sabía dónde ponerme la pelota, entonces logramos muchas cosas con él, además de tener una hermosa amistad, ¿no? Pero sí, anduvimos por todos lados. Dentro de la pelota nos unió bastante. Bueno, y con esto vamos por ahí ya vamos cerrando. por ahí te quiero preguntar este ¿qué jugadores te sorprenden, te vislumbran? ¿qué jugadores son? Bueno, yo ahora te digo tres jugadores de fútbol de Salón que vos me digas que no sé si es tu ídolo pero o referentes o alguna persona a la que vos le sacaste cosas, sino simplemente por ahí un jugador por el que uno, dos o tres jugadores por los que vos pagarías la entrada. ¿Qué pagaría la entrada? Tengo ganas de verlo porque me gusta ver a tal jugador. De cualquier lado es que a mí me gusta el fútbol de Salón. No importa quién juegue, pero vamos a ver nombres y por ejemplo Pelé da gusto verlo jugar. Facu Contreras da gusto verlo jugar. El Dani es otro, Pingui es otro por ejemplo. Después por hoy a Flamengo verlo de arriba es re lindo. O sea, cómo juega Flamengo hoy por hoy tácticamente te da gusto verlo jugar. Juegan hermoso a un nivel increíble una velocidad impresionante. Entonces por eso vos me decís un jugador y te nombré Facu Pelé al Pingui porque son pero no, no, yo voy a ver fútbol de Salón. Siempre he ido, las veces que no me tocó jugar he ido a ver hasta partidos de la C, de la B. Me gusta, pago la entrada del gimnasio porque voy a ver fútbol. Sea la categoría que sea. Y por ejemplo algún tapado o alguno que por ahí no sea de Comodoro por ejemplo en tu etapa con los entrenamientos en Selección Argentina alguno que vos hayas visto en el entrenamiento y que digas mirá que es zarpado lo que hace ese loco y no lo habías visto nunca o lo habías visto por ahí por un video de YouTube o por un videíto y no lo habías visto nunca en vivo y lo no, por ahí de los años que uno prelleva en esto el que siempre me gustó de la manera que juega y por la posición que juega que fue la falla que es un pivote que es un pivote de la puta madre pero no sé si lo lo conocés o lo alcanzaste a ver lo escuché nombrar pero no me acuerdo haberlo visto me parece que lo vi en algún nacional en Río Grande en algún Argentina un fenómeno es un estilo del Chori de esa escuela de esa escuela de pivote así un genio el gordo igual es otro fenómeno un ropero así pero sí por eso o sea si vos me decís sí la falla puede ser uno pero soy más del que paga para ir a ver y capaz que vos la haces ves a uno que vos decís mira si lo ponés a entrenar acá y le da pero bueno eso queda ahí en los mates arriba arriba de la mesa claro bueno Pela no me dijiste que iban a comer no te dijo nada no no me dijo nada che no subieron debe estar a pleno ahí debe estar a pleno por eso ¿no se siente el orcito? sí el orcito se siente pero no no sé aquí a ver vamos dejame ver un cachito la foto atrás las fotos atrás que están corriendo ahí no 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 esa es en CAI decime contame sindicato petrolero eso se ve chiquito no importa contame vos contame lo que vas viendo la luz oh eso fue en el el gimnasio el 8 después te la paso selecciona Argentina para que la vea la gente bueno la verdad que le hicieron una mega producción ahí al Pela así que bueno agradecido agradecido con el amigo Marcos che Pela bueno te vamos a dejar así podés comer tranquilo que ya ya seguramente se viene ahí la previa y bueno te agradezco mucho como siempre bueno por la charlita viste que no era tan difícil no no yo no te dije que era difícil yo no te dije yo no te dije yo te único que te dije si a ver qué tal sos como reportero para ver si me haces charlar más de una horita si querés puedo seguir no me desafié hagamos una pausa por lo menos dame 5 dale dale no no bueno la verdad que igual lo vamos a repetir así que espero que espero que se pueda repetir cuando quieras pronto y bueno nada te mando un abrazo y muchísimas gracias por por la charla y bueno por compartir esto por la por la página gracias a vos por traer de vuelta todo esto lindo recuerdo a la cabeza que con esta con esta pandemia por ahí uno las tiene los tiene todo dormido todo relajado entonces siempre es lindo recordar de de todo lo lo que vivió uno con el fútbol así que gracias a vos y cuando quieras ya sabes cuando quieras cuando gustes conmigo no hay ningún problema dale te mando un saludo a vos a toda tu familia a la gente ahí que está ahí que preparó esa esa gran producción así que bueno este esta fue la charla con el pelado Pinda con Ezequiel Pinda espero que lo que lo hayan disfrutado y bueno lo vamos a repetir pronto Pela dale dale saludo para todos abrazo chau 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 chau